La secretaria de Energía, Rocío Nale García, señala que desde que se inició la estrategia para enfrentar los robos a ductos de Pemex, el pasado 27 de diciembre, se detectó que en los estados con mayor sustracción ilegal de hidrocarburos Se incrementaron los índices de violencias y delitos, por lo que se diseñó una estrategia donde participan 15 dependencias al comparecer ante la Tercera Comisión Permanente de la Cámara de Diputados para explicar la estrategia contra el robo de hidrocarburos Nale sostuvo que se detectó que desde el 2000 inició el llamado huachicoleo, y para el 2002 ya había 180 tomas En 2007 aumentó a 303, en 2011 a 800 tomas, en 2015 a 6.260 tomas, y en 2016 aumentó a 6.873 Refiere que en 2017, la cifra creció a 10.363 y en 2018 a 14.894, por lo que está claro que ante estos números el gobierno de México tenía que tomar acciones inmediatas y por ello se implementó la estrategia al cerrar las válvulas ¡Suscríbete al canal!